acerca de este artículo que publica en el servicio de radiodifusión alemán Deutsche Welle, Anabel Hernández, autora de Los Señores del Narco, de México en Llamas, del Traidor, su más reciente libro, y obviamente una periodista criticada por muchos, seguida por otros, pero creo que es importante analizar lo que escribe. La periodista Anabel Hernández señala que el informe sobre la estrategia internacional de control de estupefacientes 2021, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, revela que México es una de las naciones en situación más crítica en relación a la evaluación de las acciones de combate al tráfico de drogas, precursores químicos ilegales y lavado de dinero de más de 50 países con los que Washington tiene acuerdos internacionales para luchar contra estos delitos. De acuerdo al informe al que hace referencia Anabel Hernández a este informe del gobierno de Estados Unidos, crece el poder de los narcos durante este gobierno de la Cuarta Transformación. Es lo que dice Anabel Hernández. Afirma que pese a que en 2020 la pandemia del COVID-19 prácticamente paralizó la economía del mundo, los cárteles de la droga mexicanos aumentaron su producción y tráfico de drogas, sobre todo heroína, metanfetaminas y el fentanilo, y multiplicaron sus operaciones de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano. En contraste a dicho crecimiento de operaciones ilegales, el gobierno de México, el gobierno de la Cuarta Transformación, disminuyó los decomisos de droga y precursores químicos para su producción, destruyó menos plantillos de amapola y confiscó menos bienes y dinero. ¿Qué opinión te merece esto que te leo de lo que publica Anabel Hernández? Mira, yo siento mucho respeto por Anabel Hernández, aunque muchas veces no estoy de acuerdo con sus puntos de vista. Pero yo creo que aquí no es nada más de hacer una publicación respecto a la opinión que podemos tener cada una de las personas. Yo creo que nos podríamos ir a los datos duros de cuál es el número de decomisos que ha existido, porque aparte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional lo están haciendo mes con mes. Y ahí hacer los comparativos, no solo de cada uno de los años que van del gobierno, sino con los gobiernos anteriores. Y yo te puedo asegurar que los números son mayores, y no es que lo diga yo. Simple y sencillamente ahí están los números. Se ha decomisado muchísima más marihuana, heroína, cocaína y precursores químicos para la creación de metanfetaminas y fentanilo que en cualquiera de los años anteriores a Enrique Peña Nieto. Y eso lo pueden checar, o sea, son datos duros que existen. El que nosotros basemos, de acuerdo a la estadística de un gobierno extranjero, cuando no se tienen bases de datos duras en los cuales se pueda demostrar, tenemos que ser bien claros. Hoy, por ejemplo, en la mañanera, tuvimos la oportunidad de ver cómo un reportero, a lo mejor bien intencionado, pero termina haciendo imputaciones de forma directa, elementos del ejército mexicano, en donde él ya se pasó por el arco del triunfo, el debido proceso. Cualquier tipo de peritaje, y dijo que realizaron una ejecución extrajudicial, cuando no hay ninguna determinación judicial. Que me explico es nada más su opinión. Ya habla de desapariciones forzadas, cuando un grupo criminal era quien tenía a las personas, y no existe un solo video, como él lo mencionó, que demuestra que efectivamente el elemento del ejército mexicano sustrajeron a una persona con vida y lo desaparecieron. No existe, o sea, él, sin querer a lo mejor, pensando yo que lo hizo de buena voluntad, terminó pergiversando los datos. Y desafortunadamente eso es lo que queda en la gente. Aquí, por ejemplo, en el caso específico de Anabel, no he leído yo el artículo que ella escribe, y sería irresponsable de mi parte decir que no tiene datos duros. Pero yo lo que haría, o lo que sí tengo conocimiento, es de los datos duros que existen, y sí sé que ha habido más decomisos de drogas en estos dos primeros años que en los años anteriores con Rico Peña Nieto, que es el parámetro que nosotros podemos tener. Y eso es lo importante para que la gente pueda tener oportunidad, y que si me dan la oportunidad, porque ahorita me agarraron de bote pronto, yo haré una columna e incluso explicaré con números reales de lo que se habla, cuáles han sido los decomisos que han existido en lo que va de este sexenio en comparación con sexenios anteriores. Y les podré demostrar que hacientemente y con datos duros que ha habido más decomisos de drogas en este sexenio que en el sexenio anterior. Es que creo yo, y déjame insistir en esto que escribe Anabel Hernández, y voy a rescatar un párrafo, que deja mal parada a la Guardia Nacional, a la Sedena, a la Marina, a las Fuerzas Armadas, porque son los que están coayuvando y fuerte en temas de seguridad en estos momentos, como lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, como urge en México, porque no hay de otra. Dice Anabel Hernández, déjame insistir con esto, César, estos cárteles representan una clara amenaza para México y la capacidad del gobierno mexicano para ejercer un control efectivo sobre algunas partes de su territorio. Si el gobierno López Obradorista no mejora sustancialmente su combate a los cárteles de la droga con datos verificables, advierte el gobierno de Estados Unidos, México corre el grave riesgo de ser considerado como un país que probablemente no cumple sus compromisos internacionales de control de drogas. Yo, y mira que me llevo bien con Anabel y la respeto mucho, pero yo no compartiría esto que se escribe a pesar de que se base en lo que dicen las autoridades estadounidenses, porque no lo veo después de la reunión de alto nivel para hablar de temas de seguridad nacional y de migración, de ayer entre los emisarios, los enviados de ambos presidentes, después de esta relación que nos han contado, yo no veo que el gobierno de Estados Unidos esté a un tris de decir que México es un país que no cumple sus compromisos internacionales de control de drogas, porque ahí también saldría manchado Estados Unidos, punto, y se acabó la discusión, o sea, no puede, México no puede ser señalado por Estados Unidos, no puede ser señalado por el mayor consumidor de drogas de Estados Unidos, y sobre todo en momentos en que se habla de cooperación bilateral a ese nivel, César, no sé tú qué opinas. Lo que pasa, mi querido Vicente, y tenemos que recordar y ser muy claros, a ver, esto también es parte de un juego político que existe entre los diferentes países, y cada uno de los países tratará, si me explico, de acuerdo a sus necesidades propias de trabajo, mencionar lo que ellos a consideración, si me explico, es su mayor interés. Y tenemos que recordar que después del fiasco que sufrió la DEA, por el caso del general Cienfuegos, dejando de lado si era inocente o era culpable, pero de acuerdo al expediente que mandaron, era una vacilada, pues de ese revés no lo pueden olvidar tan fácilmente. Y por supuesto que la imagen del gobierno de los Estados Unidos quedó muy mal parada. Y recordemos también que el presidente López Obrador, en ese nacionalismo que se está manejando, de acuerdo a la Cuarta Transformación, puso reglas muy claras para que todos aquellos agentes extranjeros, que la gran mayoría de ellos son de los agentes de los Estados Unidos, son 14 nada más para que la gente ubique y sepa, que trabajan aquí en territorio nacional con agentes dedicado a una de las dependencias, pues tuvieran las reglas que se tuvieran que respetar y que esas reglas fueran claras. Dos, tanto la gente critica de que al Ejército, que le estaba unido o tratando de dar una autonomía presupuestal, por el hecho de que la gente no entiende y no sabe que del 100% del presupuesto del Ejército, el 80% se va en el pago de haberes sobre haberes, para el personal inactivo y en retiro, o sea, los sueltos. Y única y exclusivamente les queda un 20% para renovación de instalaciones, armamentos, equipos. Y por eso, los anteriores gobiernos, lo más fácil era aceptar la ayuda de gobiernos extranjeros, como en el de Estados Unidos, primero con la famosa certificación en el combate a las drogas, y posteriormente con el Plan América. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos te decían, ahí te van helicópteros, ahí te van vehículos blindados, ahí te van diferentes tipos de armamentos, pero yo pongo las reglas, porque el que paga, manda. Y buscando siempre esa autonomía, el gobierno mexicano dice, no, el ejército mexicano necesita no ser una carga presupuestal para el gobierno federal, necesita tener, aparte, el dinero suficiente, la capacidad tecnológica, para estar renovando los equipos que son necesarios para estar realizando todas las funciones que en este momento se les han comentado y que están explicadas y mencionadas en las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea. Pero voy todavía más allá. El gobierno de los Estados Unidos, por supuesto que quiere generar presión, y esa presión no solo viene desde afuera hacia adentro, sino que es retomada por varios de esas personas, y siempre lo he dicho, es muchísimo más fácil salir a criticar, a destruir, a denostar, a putear, ¿sí me explico? Es muchísimo más fácil que construir. Yo lo he visto porque mi carrera, yo la he realizado en la defensa de personnel militar, no de la Secretaría de la Defensa Nacional, de personnel militar, y por lo general contra quien he peleado es contra la Secretaría de la Defensa Nacional, pero es muchísimo más fácil salir a atacar, que salir a demostrar, se me explicó que es falso lo que se está diciendo, porque desafortunadamente se pueden hacer aceleraciones tan sencillas como estas, y yo voy todavía más allá. Nosotros que sabemos cuáles son las obligaciones del gobierno federal, que me digan exactamente cuáles son los estados de la República, los municipios y las regiones, por ejemplo, que en teoría son ingobernables, y que además de facto son los grupos criminales, porque ahí yo creo que la gente debería de saber y entender las diferencias. Realmente, grupos del narcotráfico, como carteles de la droga, nada más existen ya dos en el país. El cartel de Senado, el cartel del Pacífico, o el cartel Jalisco Nueva Generación. Todos los demás ya son grupos criminales que incluso tienen alianzas comerciales con estos verdaderos carceles de la droga. Y ahí entonces, cuando no sabemos las diferencias de todos esos pequeños detalles, nos vamos con la cinta de lo que puede decir alguien, basándose en información que da un gobierno extranjero que trae un interés personal que es nosotros lo que queremos es personal, el gobierno de México, para que haga lo que nosotros queramos. Y después del revés que les dio el presidente de la República y les dijo, no, señores, aquí en México ya no van a venir a ser como todos estos últimos 24 años, venir a poner aquí los muertos y las armas y ustedes van a seguir consumiendo las drogas. Aquí va a haber reglas y esas reglas tienen que ser en igualdad de circunstancias. Si ustedes quieren que nosotros frenemos el flujo de drogas hacia los Estados Unidos, nosotros necesitamos que ustedes frenen el flujo de armas que ingresan de forma ilegal a territorio mexicano. Con una simple y sencilla razón, en el momento en que los criminales no tengan la capacidad de fuego que tienen al día de hoy, por supuesto que va a ser muchísimo más fácil que nosotros llevemos a cabo los operativos necesarios para hacer capturas. Y aparte, también necesitamos, porque recordemos que incluso nuestro sistema penal cambió, porque fue una petición de la comunidad internacional, pero que fue el gobierno de los Estados Unidos quien más estuvo encima de que se llevara a cabo ese cambio. Y que no hemos terminado de entender ni de conocer, porque la gente sigue confundiendo lo que son los derechos humanos. Sí, porque nosotros teníamos garantías individuales. Como nada más tenemos 60 años de rezago en cuanto a lo que eran los derechos humanos, porque nosotros teníamos garantías individuales, seguimos sin entender qué son los derechos humanos y hasta dónde pueden ser restringidos cuando se cometen delitos. Pero bueno, esa es mi humilde opinión, mi querido Vicente. Oye, y yo sé que andas ocupado, César,